¡Décimo tercer día cumpliendo la promesa! ¡Décimo tercer día de cambio físico! Hoy probaré por primera vez en mi vida el press banca. Que nadie se ría de mí, porque esto hay que mostrarlo con cojones. Jamás me imaginé estar en esta posición. Me han explicado la técnica, estoy probando y estoy tumbado. Esto, cuando pesaba más, no lo podía hacer. O sea, yo me ponía en esta posición y estaba jodido. Ahora estoy de puta madre, me encuentro cómodo y creo que lo puedo hacer. Meto los costados adentro, eso sí, empuja, bien. Las piernas ejerciendo fuerza contra el suelo. Controla más la bajada. Vale. Muy bien. Controla un poquito más la bajada. Eso es. Hombres enganchados, escápulas enganchadas. Las estás separando, enganchalas. Bueno gente, la verdad que estoy muy feliz porque hace meses el press banca no lo podía hacer por una cuestión de dolores. Yo, para que lo entendáis, en febrero pesaba 15 kilos más que ahora y hace un año y medio pesaba 22 kilos más que ahora y tenía dolores en la lumbar hace tiempo. O sea, me ponía a hacer press banca y ves que no podía. Decía, me duele, me duele, me duele. Y ahora me he encontrado de puta madre. Obviamente estoy levantando poco peso porque es la primera vez que puedo ejecutarlo más o menos bien. Tento de que obviamente, como habéis visto, técnicamente probablemente lo siga haciendo mal. Me ha estado Valen corrigiendo, explicando cómo se hace, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Me cuesta mantener los hombros clavados y me noto que es un ejercicio que es literalmente la primera vez en mi vida que lo hago. Tengo que aprenderlo, espero que dentro de dos semanas sea mucho mejor que ahora y también pueda levantar un poco más de peso. Pero evidentemente estoy muy feliz y por supuesto a mejorar la técnica porque una cosa es la teoría, pero cuando me tumbo y empiezo a pensar en los hombros clavados, en los codos para adentro, en subir y tal, a veces cuesta un poco y espero que lo entendáis. Cuarto entreno de la semana terminado, décimo tercer día terminado. Aquí en el gimnasio habremos hecho unas 12 series en total y sobre todo que hemos vuelto a caminar mucho. Aproximadamente unos 10.000 pasos más los que me quedan en el día de hoy porque irá a Madrid y también caminaré un rato por la noche. Así que nada gente, la verdad que muy orgulloso con el proceso. Seguimos poco a poco trabajando, gracias a todos por el apoyo. Pero estoy muy orgulloso porque esta semana era muy complicada, es semana de velada del año. De hecho ahora mismo me voy para Madrid, mañana es el pesaje, en 48 horas es la velada. Y en otras ediciones, otros años, esta sería una semana que no hubiese hecho nada, estaría totalmente estresado. A nivel de alimentación haría lo que quisiera porque estaría con el estrés por las nubes y de hecho creo que ahora mismo lo estoy. Pero aún así no es excusa, estoy cuidando mi alimentación a tope. Y por supuesto, a pesar de todo, hay que seguir yendo a entrenar porque por muchas cosas que hagas, pues quiero un cambio y siempre por la mañana se puede sacar un hueco o al menos en mi caso es lo que puedo hacer. Así que gente, terminamos el cuarto entreno de la semana. Me voy a Madrid, que allí tengo un plan también para comer bien y voy a ver si allí puedo hacer algún día más de entreno para terminar el quinto de esta semana. Chao.